Ella tiene una voz preciosa y tiene la ilusión de transitar la huella que hemos transitado muchos por los escenarios, por los discos y eso se logra con el reconocimiento, con el aplauso y el apoyo del público sobre todo si es el público de su tierra y cuando sale de su tierra y cuando lleva sus canciones a otras latitudes también tiene el sueño de ser acogida. Vamos a cantar una canción que yo quiero mucho y que ustedes conocen muy bien y nos van a ayudar a cantar. Recibamos con un fuerte aplauso a esta joven estrella. ¡Ale! Buenas noches, qué honor estar aquí. Qué felicidad, qué emoción poder compartir con vos Alberto, con estos grandes músicos y con todo el público costarricense. Gracias de verdad. Qué lindo. Ale, te deseo lo mejor en la música. Así como tú, yo algún día comencé y yo quería llegar a recorrer el mundo, llegar a recorrer distintos países y públicos con mis canciones y eso se hizo realidad. Y todo lo que yo pueda hacer para que gente joven como tú pueda lograrlo y pueda cumplir sus sueños, ahí está mi corazón y mi voluntad dispuesta para eso. Vamos a cantar esta canción. No me pidas más de lo que puedo dar, cada uno tiene su mayor anhelo, No me pidas más de lo que puedo dar, cada uno tiene su mayor anhelo, Me acompañan y me ayudan a cantar, por eso las dos se sientan en mi mesa. Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos, tengo lágrimas, tengo corazón. Si me pidas que mejore mis fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo hablar. Me seguiré donde vayas tú, y me quedaré a tu lado. No me pidas más de lo que puedo dar, yo soy lo que ves, no soy más que vida, que ha escogido mi cuerpo para descansar, seguir a camino en uno de estos días. Yo prefiero darme tal y como soy, con todas mis dudas y contradicciones. Yo no quiero fabricar una mentira, para retenerte, para estar contigo. Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos, tengo lágrimas, tengo corazón. Si me pides que mejore mis fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo hablar. Yo te seguiré donde vayas tú, y me quedaré a tu lado. Solo una cosa te doy a pedir, no le hagas caso a mi melancolía. Algunos días es más fácil sonreír, pero este no es uno de aquellos días. Yo te seguiré donde vayas tú, y me quedaré a tu lado. Yo te seguiré donde vayas tú, y me quedaré a tu lado. Yo te seguiré donde vayas tú.